O sea, que es algo que se utiliza muchísimas veces en mil tipologías de delitos contra el patrimonio, contra las personas y tal, y no tiene lógica que no solo no se hiciera en un principio, que es lo que sería normal. O sea, mi hija ha desaparecido, nunca ha hecho cosa semejante y tal, y ha desaparecido, que parece que se le ha tragado la tierra, van pasando los días y que nadie pida una puñetera, una grabación de vídeo, entonces, claro, y luego va pasando el tiempo y tampoco, y vuelve a entrar otra unidad y tampoco, y dices, pero vamos a ver, pero ¿qué está pasando? ¿Quién está manejando el barco aquí? Sí, entonces esto, claro, luego ¿cómo quieren que la ciudadanía no dude de que pueda haber algo más que la ineficacia? Claro. Claro, es que luego, joder, es que piensan que, bueno, pero es que al final estás dando alas a ese tipo de pensamientos y de dudas, ¿no? No quieren que, como tú bien estás diciendo, no quieren que tengamos pensamientos conspiranoicos o que tengamos pensamientos de ineficacia, o que no, simplemente quieren que siempre pensemos que todo está bien, que todo lo han resuelto ellos y que estamos protegidos, cuando verdaderamente, por eso mismo es una de las cosas que, y es lo que hace que esto me apasione, es el ver, quizás también, el cómo es posible el comportamiento de una persona que está para ayudarte ante una familia que va a poner una desaparición. ¿Cómo es lógico que lo primero que se le pueda decir a esa familia es, tu hija seguirá de fiesta, estará bebiendo, estará en algún lado, vamos a ver, si estoy aquí poniendo la denuncia es porque sé que mi hija no está en ningún lado conocido o con alguien conocido? Pero en todo caso, su obligación, Rocío, es de investigarlo como tal. Y si luego resulta que se había ido a ver, pues qué bien, afortunado que haya sido así. Y si hace falta, y si al final se han tenido que poner recursos en ello, y hay que darle una amonestación a esa persona, pues se le dará. Pero lo que no se puede hacer es dejar hacer el trabajo de forma eficiente. Esto es así. O incluso también, si en la curva o en la recta, donde coincideron Débora y su pareja, no hubiese cámaras, también hubiese sido tan sencillo, o si no hubiese muchísimas cámaras que pudiesen situarlo, más sencillo que se presentase un equipo quizás de la policía, de la guardia civil, a tomar testimonio de los negocios cercanos, vecinos, que pudiese haber... Después, señor, después, gracias a que la familia crea una página de Facebook que tienen un montón de seguidores y les han empezado a lo largo de este tiempo, les han dado informaciones que unas pueden no servir de nada, pero, oye, bienvenidas sean, porque hay que mirarlo e investigarlo. Hubo una en concreto que utilizó equipo de investigación y localizó a un taxista que en un sitio decía que tal, y luego van allí con la cámara, hombre, pero, perdona, yo de expresión corporal entiendo un rato, yo te garantizo que ese señor estaba mintiendo. Claro. Pero al margen de que mienta o no mienta, la policía es quien tendría que haber investigado quién era este señor, no equipo de investigación de la sexta, que, por otra parte, gran trabajo, me explico. Hombre, claro, sí, 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 sí. Pero que tiene que ser la policía quien haga esa labor, que luego vayan periodistas y aún la mejoren estupendamente. Pero, hombre, y si no, ser suficientemente valientes para decir, el problema que tenemos es este. Pero, ¿qué problema hay? No solo en la policía, en cualquier oficio, incluso en el mundo judicial y tal, y pasa en las empresas también privadas, en el rocío, hay mucha gente que quiere hacer carrera y que no se atreva a discutirle a nadie. Yo no tengo ni idea de las discusiones que había tenido con mandos. Y te digo, ¿eh?, que mi cuerpo era todo súper normativo, quiero decir, que haces una de estas como las que estamos hablando y te metían en un expediente que te cagas. Estás sin currar, sin empleo y sueldo, un año mínimo. ¿Vale? O sea, que en eso eran súper estrictos. Pero es que, joder, estamos hablando de cosas tan graves y que no han tenido ningún tipo de responsabilidad ni interna ni de ningún tipo. Claro. Entonces, vamos a ver, ¿cómo no nos vamos a poner en el lugar de la familia? ¿Sabes? Es que nadie nos garantiza que el día de mañana no nos pueda pasar a nosotros y nos tengamos que ver exactamente igual. Por eso yo creo que también es muy importante que las personas, como ciudadanos, nos informemos de lo que ocurre y no esperemos a que la televisión nos cuente todos los detalles porque no va a ser así. Si no conviene o no vende, porque ya esto también es muy fuerte, si no vende, si ese crimen no vende, pues ese crimen no se va a repercutir. Es como, por ejemplo, ¿cuántos crímenes de mujeres ha sido hombres? Bueno, y hay veces lo cierto es que no les dejan investigar en la tele por simplemente porque desde arriba se les dice esto no se investiga. Correcto. Esto pasa no solo en la policía y en el mundo judicial, sino también pasa en el mundo de la televisión, por ejemplo. Esto no se toca. Y a este no se le entrevista o de este tema no se habla. Hay mucho hermetismo. Por eso yo intento, y me parece muy importante y lo vuelvo a recargar, el hecho de que si hay algo que nos gusta y nos apasiona, el hecho de la criminología, por ejemplo a mí, o la ciencia forense o cualquier cosa, cualquier hobby que tenga una persona, no puede esperar a que todo se lo den hecho, no puede esperar a que te vayan a solucionar la vida por una noticia o el enigma por una noticia, porque si te pones a leer un poco, vas encontrando, te pueden decir perfectamente, pues como estábamos hablando antes de la grabación. ¿Cuánto tiempo llevan diciendo que Alcácer es un crimen resuelto? Muchísimo tiempo. Y sin embargo, para algunas personas, como por ejemplo para mí, con todas las dudas que hay en la investigación, yo no puedo creer que eso esté resuelto. Tras ver el documental, por ejemplo, en Netflix, y esto te garantiza además que sé que, no puedo decir quién, pero sé positivamente que se está investigando, incluso, bueno, ya se vio al final, cuando se habla con el capitán del... El capitán de Marina Mercante, que llevaba ese barco en el que estuvo el inglés, deja abierta la posibilidad de que este señor estuviera con vida y que fue ayudado, eso ha quedado meridianamente demostrado, que fue ayudado por una persona en la tripulación. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que está fuera de tus fronteras y ya no continúas investigando. Sí, pero ya no es solo eso, ya es que, aunque, vale, si pueda, se puede hacer investigando inglés, pero precisamente por eso, un caso no se puede dar por resuelto. No solo a inglés, sino si ese capitán sabe quién era ese miembro de la tripulación que ayudó a huir de donde estaba cerrado, porque ya lo intentó una vez y en una segunda le barraron la puerta para no poder salir, y ya sabe, incluso dice el capitán que sabe positivamente quién fue la persona, vamos, ¿sabes? ¿O no tiene ganas de resolverlo? ¿Después de cuántos años? O sea, pues imagínate, como estas tantas, ¿no? Entonces, aquí al final no es una cuestión de crítica, que eso es el problema, que siempre se lo toman como una crítica. Se trata de que deberían hacer una autocrítica. Yo, cuando estaba en la policía judicial, la hacía a menudo y les decía a mis compañeros, y a algunos mandos, pero es que tenemos que hacer autocrítica, porque si no, no aprendemos. Se aprende del error, se aprende de mejorar algo que sabes que podrías haberlo hecho mejor. Se aprende, se aprende así, no se aprende... El éxito lo celebras, el error te enseña. Claro, totalmente de acuerdo. Y ya está, y se ha acabado, y no pasa nada, y somos humanos, y no nos equivocamos una vez, sino mil veces. Pero, hombre, no quieras engañar a la ciudadanía diciendo que todo lo haces perfecto y que aún, cuidado, aún le amenazas, porque se queja de que está diciendo por favor hagan algo, que asesinaron en el caso de Débora a mi hija, a mi hermana. O sea, estamos... Se ven también... Claro. Se ven también con el crimen a punto de prescribir, sabiendo de que lo único que hay es una idea de quién puede ser el sospechoso, una idea de quién puede ser el culpable, porque, claro, como no hay ninguna prueba, no se le puede llamar ni siquiera culpable, porque con esto de la presunción de inocencia, todo vale. Pero, bueno, ¿cómo se le puede dar derecho a un presunto sospechoso o a un sospechoso o a un individuo que se sabe de la autoría del crimen, en otros casos? Y, sin embargo, no se respete en ningún momento a la víctima, a la información que se saca de la víctima, a los comentarios que se hacen. Sí, sí, pero ¿sabes? Pero ¿sabes? Aún... Esto lo dije en la rueda de prensa, precisamente, en el caso de Débora. Dije algo así como que muchas veces el que tiene miedo es el que no debería tenerlo, como en este caso las familias, los afectados y tal, y el que debería tener miedo no lo tiene. O sea, es que es increíble. Es así. Por eso, a veces, mira que me dicen, hostia Oscar, mira que te buscas siempre enemigos y tal, que no me busco enemigos, que simplemente voy a decir exactamente la verdad y una vez, por ejemplo, se lo decía, ¿no? A un... Y eso coincidía un gran amigo mío de la Guardia Civil, me decía que está en un puesto importante, ¿no? Y me decía, hostia Oscar, eso te considero que tienes razón y tal, pero es que al final el hacer limpieza de gente que no hace bien su trabajo beneficia al propio cuerpo. Joder. Es una limpieza. Que sí que es una putada, que sí que jode, que sí que dices, hostia, es que, ¿sabes? Es que, pero es que al final a ojos de la ciudadanía quedan aún peor porque parece que estés ocultando eso que en realidad sabes que no está funcionando. Y vuelvo a repetir, te garantizo, Rocio, que en nuestro país la inmensa mayoría de cuerpos policiales, la mayoría son gradísimos profesionales y por supuesto estamos hablando de una minoría. menos mal, si no estamos hablando con otros países que te tirarían la mano en la cabeza, ¿no? Pero esa minoría es como un cáncer, como un tumor, hay que ser estirpado, es que no pueden ni deben estar ocupando esos cargos. Y esa sería la cuestión. Lo que hacen es pues como una manzana podrida que contamina a todo lo demás, ¿no? Porque es lo que tú dices, se hace una limpieza y como que hay un aire nuevo, un aire fresco, a lo mejor entra una persona sustituyendo a esa con más profesionalidad, con más conocimiento o con la misma preparación pero que sí tiene más ganas de hacer algo. Es lo que estábamos hablando antes, tú puedes tener la misma carrera que una persona, que otra persona, pero que esa persona esté ahí por el suerdo, sin vocación ninguna, sin ganas ninguna, de cuidar ni de velar por nadie. Exacto. Es como, es como por ejemplo el profesor que se saca la carrera pero... ¿Sabes cómo se acabaría, Rocío? Que un funcionario no puede estar siempre. Claro. No, que no solo tenga que ser, bueno, con la suma de, no sé, no me acuerdo, ¿eh? Cuánto era así, no sé cuántas faltas más graves, entonces sí te pueden expulsar. No, 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 no. Tú tendrías que ser como cualquier otro oficio. Tú no eres eficiente. De forma reiterada se demuestra a la puta calle. Ya está. Ya miras como no. Pero claro, el sueldo está en luz, como dicen, para toda la vida, no sé qué, no, tócate los huevos. No. No eres eficiente o eres un... Un inútil. O lo que sea. A la puta calle y se acabó. Y eso es como tendría que ser. Que esté en tu puesto una persona que quiera estar. Que quiera ayudar. Ya verías como otro gallo nos canta. No se sentirían tan cómodos ciertas personas. Y vuelvo a repetir porque es importante. Son minoría, pero el daño que hacen es devastado. Eso es como pasa siempre. Lo malo, aunque sea poco, siempre va a pesar más que lo bueno. Y si, como hemos dicho antes, son cosas tan importantes como la vida de una persona o la vida de las personas que vienen detrás, lo mínimo es que se intente hacer todo y más mejor de lo que se puede hacer. Así es. No esperar o esto no se hace, lo hecho, pues hay que pedir ayuda y si no se sabe algo, reconocerlo para que alguien pueda ayudarte, para que haya una sinergia que se podáis apoyar entre cuerpos policiales, entre compañeros de... Así es. Este sábado yo intervengo en Dead Camp, que son unas jornadas que se hacen de investigación privada y tal, y justamente me lo ofreció un... bueno, había estado en labor de civil, en inteligencia y tal, y él me dice, Oscar, te apuntas a estas jornadas y tal, y le digo, vale, ¿qué tema quieres tocar? Califérate si ha sido inteligente, el puñetero que le ha llamado líneas rojas. Las líneas rojas entre la investigación privada y la pública. Ponle sus huevos. Y ahí vamos a estar una comisaria de mi cuerpo, yo, él que es ahora actualmente detective privado, pero que hace unas investigaciones brutales, un abogado de lo penal, y va a estar una fiscal que al final no ha podido estar, que habría estado muy interesante también. Y al final, sin guión, vamos a hablar de esas líneas rojas en las que nos encontramos los profesionales y claro, es muy interesante porque algunos venimos de haber estado en el sector público y ahora pasamos al privado. Y se ven esas diferencias. Claro, entonces lo vemos claramente, ¿no? Y vemos lo que tú estás diciendo, que se podría colaborar perfectamente, pero luego hay ese punto honor, ese ataque de cuernos, esa tontería, el medalleo, no sé qué, y dices, bueno, por aquí no pasó. Yo he tenido enganchadas muy fuertes, como te digo, en el tema este del chico desaparecido, por ejemplo. Bueno, ya solo faltaría, oye, que yo estoy intentando encontrar al chaval, esté vivo o no, y me estáis poniendo palos en las ruedas. O sea, ¿esto qué significa? ¿Sabes? Cuando quizás lo tendría que haber hecho el propio cuerpo que recibió la denuncia de desaparición y haber trabajado ese equipo. O sea, que verdaderamente... Les ofrecí mi ayuda desde el principio, desde el principio, todo lo contrario, les he informado de todo desde el principio. Y dices, bueno, llega un momento que es bueno, Rocío, que salga de estos debates, es bueno que hagas los vídeos que haces y es bueno que además siendo joven, que despiertes a otros jóvenes también a tener esa curiosidad, ¿no? por ahondar en lo que al final va a ser vuestro futuro, vuestra sociedad, ¿no? Porque los que nos iremos yendo al final dejaremos lo que hayamos podido hacer, pero es que hay que mejorar muchas cosas. Claro, las nuevas generaciones estamos al fin y al cabo para eso, para lo que se ha hecho bien, dejarlo como está o si se puede someter a algún tipo de actualización o que se vuelva a adaptar quizás a los tiempos en los que estemos, pero si nos hemos dado cuenta de los errores del pasado, lo mejor es que las generaciones que vengan lo arreglen y así es como se construye un mundo mejor. Me gusta una cosa, Rocío, de vuestras generaciones, que al menos no tenéis miedo. Antes se sometía desde el miedo, ¿sabes? Miedo a opinar, miedo a pensar, miedo a... Perdona, lo bueno es que empezáis unas generaciones que no tenéis miedo a pensar, a opinar, porque al final, joder, es que se os viene sino una mierda como un templo y perdona la expresión porque si no... Es así. Entrevenir del miedo, a pasar en esa transición del miedo al no miedo, hay un... Está como un... Y yo creo que es lo que está aconteciendo, ¿no? Que se está como removiendo todo porque al final será positivo, pero para que se le haga esto positivo, tenemos que pasar una temporada de mierda. Y es así. ¿Sabes? Y de remover toda la mierda como tú estás diciendo, hasta que se pueda volver a establecer algo que sea pues como el estado de bienestar que tenemos acostumbrados que ahora mismo está un poco no está en el estado de bienestar. Y una democracia real, no ficticia. Correcto, correcto, porque es muy ficticia. Cada vez yo creo que tenemos menos derechos, cada vez vamos teniendo menos y ya mismo nos va a faltar pues que nos cobren por respirar. Si tú quieres respirar, pues apagar. Pues si no, nos están dejando cada vez con menos tanto laborales como sociales. de todo. No sé, Oscar, si te gustaría apuntar algún detallito más, te gustaría decir algo más que hayas podido dejarte en el tintero en cuanto a la investigación de Débora o algo que nos quieras añadir. Yo lo que quiero decir es, ya para puntualizar al final, es decir, que espero y deseo que no haya nada realmente de trabas reales. Pero claro, a estas alturas me cuesta creer que no hayan trabas reales y hechas a propósito. Porque es que claro, hay un momento que uno se rinde ante la evidencia. Y entonces espero que al menos, ya que tanto la audiencia provincial se ha pronunciado a que es un caso complejo, pero que se tiene que agotar hasta el último de los momentos las vías de investigación y espero que se pongan las pilas y que lo hagan. Que es su obligación. Y que aunque quizá por cualquier motivo, por las pruebas que no se pudieron hacer o cualquier cosa, no se pueda saber a ciencia cierta qué pasó, pero que se le pueda hacer la mayor justicia que se le pueda hacer tanto a Débora y que por lo menos la familia parte de este calvario, parte de este camino pueda dejarlo ya atrás, aunque no lo olvide porque es algo que no se olvida, pero que por lo menos pueda pasar un luto de saber a ciencia cierta qué pasó o parte de lo que pasó y no estos cuentos chinos que les han contado ni tener un culpable, que no por una muerte. Y que la gente sea un poco más empática y que piense que esa hermana que ha sido Débora, esa hija, esa amiga, puede ser nuestra hija, hermano, amigo de cualquiera de nosotros. Correcto. Y un poquito más de empatía en nuestra sociedad no nos vendría mal. Y movilizarse y cuando ocurran estas cosas poder viralizar los carteles de búsqueda, poder ayudarlo, aunque sea ese pequeño granito de arena. Yo estoy en contra de la manifestación violenta, pero toda la manifestación pacífica argumentada con un objetivo, yo siempre voy a remar a favor y sería el primero que me pondría delante de cualquier historia injusta. O sea, lo veo así. Y en eso sí que está muy bien y para algo, si sirve de algo precisamente YouTube y otras plataformas hoy en día es precisamente para que sea el altavoz de toda esta información que a veces no se da desde otras vías. Y me parece que está muy bien, la verdad. Y casos que no se conocen, familias que no han podido recibir quizás ese apoyo o que necesitan apoyo para alguna campaña recogida de firmas que se reabla el caso, siempre está bien, como te he dicho antes al principio, somos un pueblo, no tenemos que olvidarnos de que el pueblo estamos para ayudarnos entre nosotros, los de arriba estamos viendo que nos ayudan muy poquito. Entonces, qué menos que entre el mismo pueblo que somos los que estamos más jodidos hablando mal y pronto, nos ayudemos entre nosotros, tememos entre nosotros. Es que si no, funcionará el famoso y conocido divide y vencerás. Correcto. Que es lo que está empezando a funcionar ya, yo creo, también con tanta ideología y tantos movimientos. Por eso, vuelvo a insistir una vez más a todas las personas que estén pendientes de estas cosas, estén informadas, que no se queden solamente con una simple noticia o una simple escena en el televisor, que busquen más, que siempre va a haber una noticia que va a contradecir a otra y no por eso tiene que tener más razón. Pueden tener las dos, simplemente que vienen de fuentes distintas. Siempre hay que buscar, hay que tener una mente inquieta porque nunca te van a decir la verdad, nunca te la van a decir. O sea, si una persona tiene el secreto para ganar la lotería, por ejemplo, no te lo va a decir a ti. si una persona sabe algo en concreto, ya con el hermetismo que hay en todos lados, de la única forma que te puedes enterar es hablando con personas, opinando, leyendo, informándote tú. Verdaderamente hoy en día nos enteramos de lo que quieren que nos enteremos. Es así. Vivimos en un momento social que hay muchísima facilidad de comunicación, pero parece ser que hay más manipulación que nunca. Y eso también es grave, ¿no? Porque, ¿de qué nos sirve haber avanzado tanto tecnológicamente y podernos comunicar de manera tan inmediata? Cosa que no se tenía hace muchísimos años. Tú piensa que esto, antes de acabar y despedirnos, me gustaría contarte una cosa que imagino que por lo curiosa que eres lo sabrás, pero que es algo que yo vivía en mis propias carnes cuando era pequeñito. O sea, nosotros antes, la inmensa mayoría, obviamente, cuando era pequeño no existían los teléfonos móviles. Muy poca gente tenía teléfono fijo en casa. ¿Y sabes cómo nos enterábamos de cosas o noticias graves? Por ejemplo, si fallecía alguien por el corribillo en el Radio Nacional de España ibas en el coche y de pronto, además, lo viví en mis propias carnes que murió la madre, creo que era, o un familiar directo de mi tío. Íbamos en el coche y el hombre decía, se ruega la familia de fulanito, de tal, 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 se ponga en contacto inmediato con su familia de Alicante, por ejemplo, ¿no? y entonces tú llamabas y te decían, ah, es que se ha muerto tu madre, o sea, ha muerto quien sea, ¿no? Fíjate. Fíjate cómo nos enteramos y aún así el mundo continuaba y sucedían las cosas y tal, ¿no? Y ahora, en cambio, tenemos una maravilla de tecnología que o la sabemos manejar bien o nos está machacando a nosotros mismos, y está pasando con la comunicación. Tenemos una herramienta que nos puede sumar muchísimo conocimiento pero que si la utilizamos de una forma inadecuada como siempre, te pueden gustar mucho las redes sociales pero siempre tienes que tener en la mente también de que ahí no vas a aprender nada, lo puedes tener como un hobby, un pasatiempo, algo para socializar, pero tenemos un mundo, una infinidad de páginas donde podemos informarnos de todo lo que nos gusta, entonces, si cogemos solamente el móvil para jugar en internet para hablar con nuestros amigos o para darle me gusta a la foto de Instagram, verdaderamente, entonces, las redes sociales y el internet no nos está enseñando nada, al revés, nos está restando. Y aquí, en todo caso, cuando a mí mismo, Rocío, no autoengañarse, quiero decir, que si tú vas a pasar un buen rato en esas redes, en esos juegos, en lo que sea, adelante, pero sé consciente que eso es entretenimiento, o sea, no es la realidad, que tu vida y tu autoestima no depende de la cierta un selfie para agradar, por ejemplo, a los demás, no lo digo como crítica, me apena profundamente que incluso hayan suicidios por parte de personas que al no tener la atención suficiente social por las redes sociales hoy en día, cometan suicidios, o sea, es que es muy grave, entonces, es algo que tenemos que aprender a leer y las nuevas generaciones también lo tenéis que hacer porque al final a nosotros nos viene como más nuevo, como decir, bueno, yo al menos conocía aquella otra manera de hacer y pues siempre me puedo ir a la playa o a la montaña o llamar a ese amigo de tal y verme con él, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, está muy bien porque es una manera de comunicarse pero que no no llegue a costarte la propia autoestima que es lo que me preocupa que ocurre, ¿no? en algunos casos, ¿no? Y que sepas que eso es una red social que les hayan criticado Rocío porque les han o sea, es que realmente es muy grave son cosas muy graves que antes sucedía el bullying sucedía en el cole pero es que ahora sucede en el cole cuando te vas a tu casa cuando estás o sea, el sometimiento es extremo, ¿sabes? Entonces, claro, ¿cómo se va a suicidar el chiquillo? A ver, el problema es cómo no te preguntas por qué está sucediendo eso y qué piensas hacer tú como institución para solucionarlo o intentar solucionarlo y ayudar a las víctimas y que no haya más víctimas o que por lo menos no sean víctimas mortales Pues que sepas que esto entre otros motivos porque además nos une la pasión por el crimen y la criminología y la criminalística esto sumado a la edad que tienes a que me ha gustado que lo hagas de forma tan madura y con ganas y tal me ha hecho dar el paso para decir pues sí, por supuesto que lo voy a hacer me apetece y además me parece enriquecedor para ti y para mí Yo ya te digo que estoy encantada por poder haber tenido esta conversación contigo donde hemos hablado no solamente del caso de Débora sino de muchos aspectos que me parecen interesantes te digo desde ya que seguramente volveré a pedirte otra donde quizás me prepare un poco más de temas de actualidad relacionados con la criminología que como lo hemos estado planteando antes me parecía muy interesante pero siento de que esta también se está haciendo ya un poco larga y que nos vamos a tener que ir los dos Sí, no te preguntes Así que bueno, me gustaría despedirme Oscar dándote nuevamente las gracias por haber estado aquí me lo he pasado muy bien contigo he aprendido también muchísimas cosas me gustaría que me enseñaras muchísimas más espero que tú también hayas tenido una entrevista amena dinámica y antes de nada mandarte toda mi fuerza a ti a la familia de Débora para que este caso llegue a un buen puerto que se pueda encontrar una solución justa para las familias y para Débora y nada muchísima fuerza muchísimo ánimo en todos los casos que tengas por delante y mucho ánimo sobre todo también a la familia Muchas gracias se lo trasladaré cuando vean el vídeo que lo verán también lo escucharán de tu voz y un placer y por supuesto aquí estaremos para lo que sea ah y mierda para los que te critiquen igualmente igualmente lo escucharán si no lo editas lo escucharán quien quiera criticarte de forma constructiva estupendo quien lo quiera hacer destructiva que se tire por un puente y esto sí que dejen de molestar es una broma por supuesto pero que para criticar de mala forma para criticar de una forma destructiva mejor no hacer nada yo siempre he pensado que hablando se pueden entender las personas tú me puedes decir que te parece bien que te parece mal obviamente yo soy consciente como he dicho muchas veces de que mis vídeos están orientados al público a una comunidad y de que a lo mejor pues a una persona le gusta más un tipo de vídeo a otra persona le gusta más otro pero el canal al fin y al cabo lo llevo yo son mis intereses intento siempre tener de acuerdo al público que lo haces bien porque lo haces de una forma objetiva que es decir no te pones subjetiva a decir pues yo opino y esto es así porque no ¿me entiendes? estás dando estás difundiendo algo de una forma objetiva y oye y a mí me parece genial además y necesario y además que como yo pienso si a día de hoy con todos los casos que he hecho incluso he hablado con familias de las que tengo testimonio no ha venido ninguna a decirme mira esto no me gusta oye que si el día de el día que de mañana me viene alguna familia y me dice mira yo borro el vídeo sin problema porque yo lo que no quiero es ni hacerle daño a las familias ni recordarle un mal momento por eso precisamente me ciño en casos que no están resueltos donde sé que quizás la viralización del vídeo el que una persona pueda escuchar del caso pueda servir para algo más pues como a lo mejor una presentadora de televisión que tiene que contar un suceso pues yo elijo el suceso y luego lo cuento pero con ese interés al fin y al cabo el de poder darle voz poder explicar los detalles y si ha sido un caso en el que se ha mal informado mucho en el que se ha juzgado muchísimo a la víctima también me gusta dejar claro de que no está bien que cuando una persona se encuentra fallecida como para creer que todo transcurrió en unas circunstancias distintas tirarle esa mierda no me parece lógico esa persona esa persona no se puede defender es muy grave y además es ofender al honor y a la memoria de esa persona o sea y encima que no está aquí para defenderse me parece gravísimo y que quien queda es la familia que tiene que pasar el sufrimiento de lo que está viviendo más todo eso me parece que a veces a veces me dicen mi familia mis amigos a veces te calientas en internet y tal digo no no me caliento les doy les doy de su propia medicina quiero decir a veces que yo respondí oye pero es que yo estoy opinando como profesional porque una cosa es que me digan oye Oscar pues a mí me da esta sensación opino esto o lo otro la opinión es libre pero estás hablando con un profesional cuando menos no subrayes y afirmes algo si a lo mejor no has tenido ni acceso a la causa o sea quién eres tú si ni siquiera has tenido acceso a la causa si yo te estoy diciendo yo sí que he tenido y eso es así que me pasó hace poco con unos periodistas que estaban ahí haciendo el bobo ahí en la tele y tal y al final le dije no no es que esto es así y tal y me dice bueno si lo dices tú no no que no lo digo yo que lo pone en la causa o sea me estás poniendo en duda o sea qué crees que salgo aquí en la tele a inventarme algo o cómo va esto que si te lo estoy diciendo será por conocimiento de causa claro entonces se quedaba así como hombre vamos a ser serios o sea que a mí la opinión la acepto de quien sea pero por favor un poco de rigurosidad sobre todo cuando hablamos de temas serios porque si estábamos hablando de si me gusta el coche de un color o de otro pues diría lo que te salga de las narices pero cuando estamos hablando de asesinatos homicidios hay temas como los de Rocío Carrasco o sea estamos hablando de temas muy serios entonces no no frivolicemos por mucho que alguna persona sea televisiva o por mucho no hay temas en los que no se puede frivolizar y se tiene que ser objetivo aunque una persona sea mediática aunque una persona sea más conocida lo que es es y fuera pues nada Oscar darte nuevamente las gracias de verdad muy contenta por esta entrevista y espero que nos veamos muy prontito con nuevas novedades sobre este caso y que siempre que llegue a buen puerto y podamos saber que ocurrió muy bien no sé cómo resistís el calor en Sevilla cuando lo tenéis lo estamos pasando una mijita más además lleva dos o tres días lloviendo que hace más calor todavía o sea que no te digo nada de la calor que hace por aquí solo se me ocurrió por trabajo ir a Sevilla un agosto y no lo olvidaré en mi vida nunca normal normal que no lo olvides terrible esto es terrible pues un placer seguimos encantada igualmente Oscar un abrazo muy grande chao chau no te digo nada Gracias por ver el video.